Yo creo en tu palabra, yo creo en tu amor, Señor Yo creo en tus milagros, Padre Pero yo te necesito más que nunca Yo te necesito más que nunca en esos momentos escritos, Padre Yo te necesito mi vida, Padre En esos momentos de soledad, en esos momentos de angustia El Señor es el único que te puede dar la paz a mí Día conmigo Yo creo en ti, Jesús Yo lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Yo lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y lo que harás, lo que harás en mí, Señor Yo creo en ti, Señor Yo creo en tus promesas Yo creo en tu palabra, mi Señor Yo creo en ti, tú vas a regresar Hijo mío Yo creo en mi familia, tú vas a salvar a mi Padre Tú vas a salvar a mi Padre Yo creo en ti, tú vas a salvar a mi Padre Yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús Gracias, mi Señor Yo creo en ti, tú vas a salvar a mi Padre